La derrota, pero reconocerla, oiga, reconozco que vamos de derrota en derrota, que la vamos ahora regionalmente, nunca hemos tenido peor resultado en el País Bajo, a pesar de las cosas que hicimos, nunca peor resultado en Galicia, en algún momento alguien de la dirección del partido se va a reunir.